Ya nos conectamos en unos momentos más con Vicente Serrano. Vamos a más información. Quiero que retomemos, querido equipo, y le pido a Diana que por favor nos grabe. Quiero que retomemos la primera plana del Heraldo de México, porque hay algo que pasé de lado, que pasé, pero vamos por ver, pasamos por ver, no me di cuenta, que es algo muy, muy importante. Si le puede usted, don David, hacer un acercamiento a esta supuesta encuesta que hacen ahí en el Heraldo y que según nuestro queridísimo compañero Jorge Armando Rocha es una porra absoluta, única y exclusiva a Xochitl Gálvez. Se dará cuenta que efectivamente la ponen a ella como la gran vencedora de la oposición. Dicen que tiene un 23.3%, que Santiago Ocril tiene un 10.7%, que Beatriz Paredes un 8.3%, Enrique de la Madrid un 8%, Miguel Ángel Mancera un 6.2%, un cabeza de vaca un 6%, un 4.2% para el Alfonso Guajardo que ya declinó, un 3.3% para Quadri y un 2.2%, 2.1% para el muy fracasado de Silván Aurelis. Miren lo que debe de ser, ser tan perdedor que hasta Quadri te gane, ¿no? Y un cuate que se llama José Luis Pérez, Jorge Luis Preciado que no topo yo. Hay algo que no me he dado cuenta y algo que no destacan en el Heraldo de México. El 25.9% de los entrevistados dicen que no votarían por alguno de estos. El que está hasta el final, ¿eh? Si no lo ve así y no lo identifica de esta forma Renata Turrent, nuestra queridísima Renata Turrent, en las redes sociales, yo no me hubiera dado cuenta, ¿eh? Efectivamente, cada vez que hacen estas encuestas en las que quieren sacar que hay supuestos perfiles de la oposición para enfrentarse a Morena y sus aliados. De todas formas, la gente en su gran mayoría lo rechaza. Esos que votarían por ninguno de estos, que están en contra de todos estos, le ganan a Xochitl Galvez con el 23.3%. Le preguntan a la gente, oye, ¿por cuál de estos votarías? Y 25.9% dicen, pues ninguno de estos. Y luego el 23.3% que por Xochitl, otros por Santiago Krill y etcétera. Y así fue como se empezaron a conformar los 33 aspirantes a la, pues también ellos, esa es la copia de lo de Morena, pero a la coordinación del llamado Frente Amplio contra México, que se traduce en la candidatura de los fachos, de los conservadores, a las elecciones en 2024. Bueno, pues le digo, ya concluyó esa etapa de registros en este Frente Amplio contra México y se inscribieron 33 aspirantes. Antes de que comenzáramos este espacio, de que comenzara la mañanera, quiero decir, le comentábamos que entre ellos está el muy payasito este del Juanito, que está al mismo nivel que Xochitl Galvez, y Miguel Ángel Mancera, probablemente el peor jefe de gobierno de la Ciudad de México, el peor jefe de gobierno que la capital ha tenido, ese tipejo llamado Miguel Ángel Mancera. Está también registrado. Son 33, imagínese usted, 33 personajes, mientras Morena y sus aliados, para esta, la búsqueda de la coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación, lo cual también se traduce en la candidatura presidencial. Solamente son seis personajes. Aquí estamos hablando de 33. 33 de esta, en una faramalla, porque la que va a quedar es Xochitl Galvez, según López Obrador. Hoy López Obrador insistió en que están haciéndose un jueguito aquí para engañar a la gente. La que ya decidieron en lo oscurito es Xochitl Galvez, la decidieron, dice el presidente López Obrador, que es Salinas de Gortari, Fox, Claudio X. González, Diego Fernández de Ceballos. Pero de todos modos, hacen la faramalla de que son 33 personajes. Y para mayor información, pues le voy a compartir una nota que publican ahí en donde le soban el lomo a la oposición en el periódico El Universal, una nota de Víctor Gamboa. Dice, al finalizar el periodo de registro para participar en la contienda interna del Frente Amplio por México, el comité organizador recibió la solicitud de inscripción de 33 aspirantes, entre estos el ex jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, quien fue el primero en acudir a realizar el trámite este domingo. Entre los apuntados para este proceso destacan políticos pertenecientes a los partidos de la Alianza Va por México, pero también ciudadanos y militancia partidista. En la última jornada de registro, además del coordinador del PRD, en el Senado presentaron su documentación en otras 11 personas, entre ellas el gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola y Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como Juanito, pero también ciudadanos que no tienen experiencia política como David Trejo García, representante de los pueblos indígenas. Bueno, también eso dice él, ¿no? También acudió un integrante de la comunidad LGBT+, César Augusto Reyes Ortega y un joven experredista de Tlaquepaque, Jalisco, Francisco Juárez Piña, quien pidió al comité organizador que tomen en cuenta las firmas que ha reunido la iniciativa ciudadana para en el despilfarro como parte de las 150 mil firmas que se requieren para competir en la alianza opositora. El comité organizador convocó a una conferencia de prensa hoy a la una de la tarde para dar a conocer cuántos de esos 33 aspirantes cumplieron con el 100% de los requisitos y tienen derecho a participar en el proceso interno. Miren lo que son las cosas. Pues a ver a ver cómo les va a ver si a Juanito le da chance el pan ya ve que no quiso no quiso el pan que Juanito fuera nada hiciera nada pero el PRI dijo no pues como como de que no si Juanito es nuestro nuestro Xochitl así como ustedes tienen a la Xochitl nosotros tenemos a nuestro Juanito es la misma cosa hombre si no ya para cerrar rápidamente bueno vamos a poner por favor el heraldo de México don David mire qué bien los pone el heraldo no 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 si si existen los filtros estos filtros son una maravilla para para Xochitl Galvez para Santiago Crill para Beatriz Paredes se ven pero como si se tratara de artistas de la televisión como si fueran la gaviota del Peña Nieto bueno en aquel entonces se ven pero miren como como grandes grandes personajes de la tele y no se olvide usted a pesar de que Xochitl según esta encuesta apapachadora del heraldo de México tiene el 23.3% de las preferencias en cuanto a lo conservador se refiere no se vaya con la finta el 25.9% eso que ponen hasta el final asegura da a conocer que ninguno de los candidatos de la oposición le convence es decir hay más personas que no no tienen candidato que personas que supuestamente votarían por Xochitl Galvez así que pues bueno mire esto es para reírse ampliamente ¿no? y dicen la traidora te dice no pues ella ya se bajó mi querido Javier Gutiérrez esa ya ya ni siquiera hemos escuchado de ella ya le dejaron de escribir sus prompters y sus tarjetas que tenía ya olvídese de Xochitl de Lili Tellez a lo mejor en un futuro la vemos ahí en un reality show de TV Azteca y para usted debe pensar en esa señora que yo fui senadora de la república en el nuevo reality show de Azteca arqueros incongruentes no sé ¿no? ya que se inventan cada cosa en TV Azteca pero bueno una herramienta in.." la herramienta vamos a ver